vamos a ver si ya estamos aquí si ya estamos conectados aquí en directo ya estamos aquí mi familia planetaria ya estamos llegando que ganas tenía familia planetaria vamos a ver si podemos conectar a ver si podemos conectar desde ahí desde desde facebook si logramos conectar yo creo que sí que estamos ahí conectando gracias gracias ya estamos viéndonos desde instagram ya estamos ahí ya estamos aquí desde facebook igualmente bienvenidos bienvenidas familia planetaria tenía muchas ganas de este encuentro y siento que es un encuentro muy 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 especial gracias gracias por estar aquí y ahora tengo algo muy grande y a la vez pues una semillita más de una gran playa que somos todos que son todos nuestros dones aquí vengo aquí vengo a presentaros a mi librijo a este librijo maravilloso mi cuarto librijo valiente es un corazón que siente vamos a hablar con él no vamos a hablar de él vamos a hablar con él os cuento todo el origen de este de este sueño en esta presentación de hoy había pensado quizás hacer algún guión sobre algo que contaros y vengo con el papel en blanco vengo con el alma en blanco dispuesta a entregarse y a darse al aquí y ahora a la valentía de ser en el aquí y ahora un poema cuando se piensa demasiado deja de tener magia es lo mismo que sucede con las metáforas cuando intentamos explicar con la mente racional una metáfora se rompe la magia una metáfora no tiene explicación se entiende desde el lenguaje del alma el lenguaje que todos sabemos el lenguaje que no hace falta que nadie nos enseñe porque ya sabemos hablar ese es el lenguaje en el que habla valiente es un corazón que siente es un lenguaje que no está medido es un lenguaje que no está calculado que no piensa si está bien si está mal si va a llevar a buen juicio si no va a llevar a buen juicio es un lenguaje que se expresa desde la raíz más profunda de su cicatriz la metáfora no tiene explicación cuando intentamos explicar un poema es una especie para mí de vivisección porque un poema es un ser vivo está vivo tiene entidad propia por eso se manifiesta de forma única con cada ser es muy curioso esto es muy curioso esto ¿cómo puede ser que un mismo poema pueda transmitir a unas personas algo a otra persona algo diferente a otra persona otro concepto diferente un mismo poema ni siquiera pertenece a quien lo escribe eso es lo más hermoso la poesía es salvaje no me pertenece ni siquiera yo puedo darle una explicación lo que para mí pueda significar algo puede significar para ti o para ti otra cosa un poema que pueda ser escrito desde la más profunda oscuridad del ser puede ser la luz de otros seres si no si no veamos poemas como los de Pizarnik o Bukowski o Silvia Plath Virginia Wolf todos contienen una luz propia dentro de lo más profundo de la noche del alma esa luz es el lenguaje esa luz es la que se brinda más allá de quien escribe más allá de quien lee gracias hermanas hermanos ya os estoy os estoy leyendo gracias desde Argentina desde Colombia os quiero contar esta portada maravillosa de Fabián Maecha un artistazo desde Colombia que me brindó gustosamente la ilustración y es maravillosa gracias gracias Fabián va a tu casita un libro que ya lo envié la semana pasada como muestra de gratitud igual que va también un libro desde hace días que os estará al llegar a los demás ilustradores e ilustradoras aquí al final del libro ahora os enseñaré un poquito un poquito más no os voy a enseñar todo eso sí os quiero decir el factor sorpresa tiene que existir y tiene que estar eso ya cada uno lo tiene que descubrir cuando lo abra es una especie de oráculo realmente según se abre también va diciendo cosas aquí tengo al final los créditos a los artistas participantes que han brindado sus dibujos tan hermosos tan hermosos Fabián Maecha desde Colombia Luis Antonio Romero Cachaña Milagros Pérez García Carlos Panadero aquí os tengo aquí os tengo con toda mi gratitud que sea que sea expandido este arte que sea expandida esta luz que nos brindamos unos a otros gracias 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 para vosotros va un ejemplar de valiente es un corazón que siente y deseo con todo amor que lo disfrutéis también deseo con todo amor que lo disfrutéis las personas que ya me estáis mandando fotitos que lo estáis recibiendo de verdad se me vuelca el corazón se me vuelca el corazón es muy muy gratificante gracias seguid mandándome fotitos las personas que lo vayáis recibiendo lo tenéis tanto por Amazon como por mi correo os lo puedo enviar a cualquier parte del mundo firmado y dedicado con todo mi corazón personalmente a cualquier parte del mundo a través de correos puedo enviarlo a cualquier lugar me escribís al correo que tengo arriba adaluzhermanaaguila arroba gmail.com y os escribo gustosamente con toda la información valiente es un libro valiente no podría llamarse de otra manera se ha creado en un momento histórico de gran oscuridad es un canto a la resiliencia y es un canto a la vida a la vida más allá de todas las noches sin estrellas es la estrella misma creándose desde lo más oscuro desde lo más remoto el poema se convierte en una medicina en un chaleco salvavidas en un canto a la vida misma quiero comenzaros a leer desde un texto que dio la vuelta al mundo tuvo más de un millón de visitas aquí en esta página y se ha recitado en en muchos teatros y tenía que estar aquí este texto allá vamos por todos nos enseñaron a olvidar nuestro lenguaje instintivo para inculcarnos un lenguaje aprendido nos enseñaron a no dudar de lo que consideran cierto a no levantar la voz a mirar para otro lado nos enseñaron las doctrinas los dogmas y las verdades indiscutibles nos enseñaron el reloj los horarios la flecha clavada en cada aguja que marca la agenda monótona de plástico y de ruido que llaman vida nos enseñaron que el amor es como Disney la familia como los anuncios publicitarios y el sexo como la pornografía nos enseñaron que la tierra no es nuestra madre sino algo a quien explotar y exprimir hasta la última gota nos enseñaron el sálvese quien pueda el primero yo y luego los demás nos enseñaron a competir a juzgar a señalar con el dedo todo lo que no sea políticamente correcto nos enseñaron las fronteras las trincheras los mapas y los calendarios nos enseñaron las banderas las ideologías las religiones y las creencias nos enseñaron los telediarios llenos de crueldad a la hora de comer a permanecer quietos y callados nos enseñaron los imposibles el no destaque es porque te llevarán a la hoguera del prejuicio social nos enseñaron las modas las tendencias las comparaciones la culpa y el repudio a nuestros cuerpos para llegar a sus cánones imposibles de belleza nos enseñaron que la sangre de las mujeres es basura y que dar de mamar es violencia nos enseñaron a arrojar veneno a la tierra que nos alimenta a talar la selva que nos purifica el aire a envenenar las aguas que nos dan la vida nos enseñaron a quemar los bosques y llenarlos de cemento para darnos calidad de vida nos enseñaron a limpiar el polvo a las flores de plástico y pisar los brotes nuevos nos enseñaron a vestir a los perros y a extinguir a los lobos nos enseñaron a enjaular a los pájaros y los sueños nos enseñaron a ser mecánicos a portarse bien a no levantar la frente y la voz a ser repetitivos a perdernos de nuestra esencia y añadirle aditivos químicos nos enseñaron a sonreír en las fotos y llorar sin que nadie nos vea nos enseñaron que el mundo es como nos lo cuentan que no cuestionemos ni preguntemos que sonriamos siempre y nos traguemos las lágrimas nos enseñaron que nuestro valor habita en el bolsillo y nuestra riqueza en la materia que acumulamos nos enseñaron a seguir huellas en lugar de abrir caminos nos enseñaron a silenciar nuestro canto y olvidar nuestro trino nos enseñaron a consumir hasta consumirnos nos enseñaron a tener miedo y ahora ahora toca desaprender todo lo que nos enseñaron para recordar lo que siempre fuimos es hora de quitarnos las capas sin necesidad de maestros de ser fértiles en las palabras y brotar en los actos es hora de vivir en coherencia con el corazón de sembrar el fruto y esparcirlo por los cuatro vientos de ser la semilla misma en expansión es momento de sacar los dones afuera y meternos en la médula de la vida venir al plano tierra es de valientes seamos seamos a ser doy las gracias a la risa doy las gracias a la lágrima doy las gracias a que estoy viva y siento gratitud a todas las emociones a todas y a cada una gracias a la alegría que alimenta el alma gracias a la tristeza que se adentra en lo más profundo gracias a la ternura que le da sentido a mi humanidad gracias a la rabia que nos hace levantarnos y rebelarnos gracias a la fragilidad que me lleva a la fortaleza gracias al enojo que me cuida de lo que no me cuida que me recuerda de dónde vengo gracias a la esperanza que me indica hacia dónde debo ir gracias al miedo que me recuerda que soy amor gracias gracias al amor que todo lo cura gracias sentir todo absolutamente todo hasta lo más invisible hasta lo más efímero hasta la raíz más profunda de mi cicatriz que no quede que no quede ni un solo poro de la piel por erizarse que no quede ni una sola lágrima por llorarse que no quede ni una sola injusticia por gritarse que no quede ni una risa por estallar que no quede ni un solo instante por amar con todas las heridas con toda la esperanza con todo el dolor y el sufrimiento con toda la pasión y rebeldía no negar ninguna emoción nunca callarlas en mí dejarlas que me traspasen ser su canal y su viaje porque toda emoción silenciada se enquista en el alma y se transforma en sombra no silenciar nunca la piel cuando se eriza no callar nunca lo que los ojos gritan sentir la inocencia que me hace niña sentir la nostalgia que me hace anciana sentir el amor que me hace eterna sentir que estoy sintiendo que dentro me giran todas las estaciones todas las lunas y todos los soles al compás de mis emociones sentir el agua correr por mis venas y el fuego transformar en mí todo lo inerte sentir la brisa suave y el huracán el hielo y el volcán con todo el corazón con todo el coraje y todo el aliento con toda mi locura y todas mis rarezas que me inundan el alma de poesía cada latido sintiendo cada uno de los instantes que la vida me regala a flor de piel a semilla del viento sentir que estoy tan viva que nadie más que la muerte podrá evitarlo que sea la poesía la que hable que sea la poesía la que diga lo que tenga que decir como estáis almas hermosas voy a ya me está llamando la guitarra y me está diciendo ya tráeme tráeme que vamos a seguir cantándonos celebrando la vida celebrando este nuevo nacimiento que deseo que ojalá abrigue y arrope muchas almas tanto como me ha abrigado y me ha arropado a mí escribíroslo éxito i no 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 A veces los dedos llueven, rimas del cielo, y me empapan el alma. Mi corazón y la raíz primigenia se ramifica entre los árboles y la palabra huele a tierra mojada. A veces cae la arena rodando como un reloj disipando el tiempo, se cuela entre mis silencios y la luz del sol de la lírica viene amaneciendo los espacios, los invisibles, esos que no tienen fronteras. A veces y a ratos soy yo misma este poema, abrazada cada letra. Erguida como los bosques, silenciosa como la semilla, errante como las estrellas, abriendo mi pecho al horizonte de la siguiente estrofa. Mientras dure la eternidad. Música 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 Que sea la poesía la que nos hable. Música 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 Cada día que la vida nos regala se sigue escribiendo la leyenda y solo ella sabe cuál será el capítulo final. Música Música Mientras tanto vivamos con todas las letras hasta llenar de tres flores el abecedario Para que todo lo que pronuncie en nuestros labios tenga tanto amor que florezca, respira, respira, y siente el aire de todas las montañas en tus pulmones, el agua de todos los océanos, corriendo por tus venas, titilando en tu corazón. Eres creadora de tu vida. Eres un milagro. Confía. Estás viva. Eres eterna. Todo irá bien. Todo irá bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Rafael Darío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todas, a todos! Os cuento que yo estos poemas no los preparo, no ensayo el poema que voy a recitar o los acordes que van a salir. Es la guitarra la que me lleva, ella me lleva, el libro me lleva, yo me dejo llevar. Hace tiempo que lo hago y confío plenamente en algo más grande que nos sostiene, en una fuerza vital grande que nos sostiene. Cuando confiamos en esa fuerza, nos lleva de una forma fluida. Me acuerdo cuando comenzaba con las clases, cuando estudié pedagogía, empezaba con las clases y todo muy preparado, muy meticuloso, con la mente racional. De luego, nunca sucedía nada de lo que yo creía que iba a suceder. Seguro que os ha pasado la llamada expectativa de tal, voy a hacer cual, y luego nunca sucedía nada de lo que creíamos. Sucedía algo que es la vida. Que es la vida sucediéndose. Y cuando nos sucedemos con la vida, la vida nos lleva. La vida nos sostiene. La vida sostiene a los sueños que saben a dónde van. La vida sostiene. Este poema lo escribí en plena oscuridad, en pleno confinamiento, y fue una luz para mi alma. me habló una vela en mitad de la oscuridad y me dijo si la noche es profunda busca la luz de las estrellas y si no hay estrellas entiéndelas dentro de ti estamos hechos de la misma materia gracias a Sirle y por esas estrellas ella no es fuerte como una roca su fortaleza es la de una flor que se abre a sí misma y florece entre las tormentas en lugar de ahogarse firme y constante una y otra y otra vez y las veces que hagan falta solo en la noche podemos ver las estrellas decían los sabios en este libro valiente es un corazón que siente son las estrellas de la noche quien hablan las estrellas del alma que no tienen pronombres porque contienen todos los pronombres un día sentada cerca de una piedra en una piedra cerca del agua me nació este cuento que quiero contaros y compartiros en la charca del olvido vivían muchos peces de todo tipo aparentemente en armonía las truchas saltaban y saltaban salpicando constantemente a todos los demás lo cual era muy molesto e incomprensible y creaba muchos conflictos en la charca el caso es que saltaban su necesidad vital de hacerlo era más fuerte y no recordaban por qué hasta que un día una trucha pequeña decidió transgredir las normas establecidas y saltó más alto y más alto hasta tocar el cielo y de un salto ascendió a la boca de la charca y de ahí al arroyo y siguió ascendiendo hasta llegar al río y del río al manantial cuando la trucha dio el primer salto las demás gritaron ¡qué locura! ¡está loca! ¡va a morir! la maldijeron la juzgaron hasta que pasaron los días y como suele suceder en la charca del olvido la olvidaron un otoño cualquiera sucedió la gran tragedia tras meses de sequía y calor del verano insoportable las lluvias se hacían esperar y la charca comenzó a secarse lenta e implacablemente las truchas seguían saltando en el lodo desesperadas cada vez más en la charca del olvido empujándose unas a otras marchitándose en la agonía mientras imploraban a gritos al cielo que les trajera las ansiadas lluvias allá en lo alto en lo alto de la montaña se veía un brillo lejano pareciera que alguien estuviera haciendo señales la charca entera se quedó en silencio a la espera de comprender que era aquello que vislumbraban y el viento les trajo el eco de unas voces lejanas que decían somos truchas nacimos para saltar pero no en una charca mansa sino a contracorriente sobre las piedras y las corrientes esa es nuestra naturaleza nadie os salvará excepto vosotras mismas porque la tragedia real no está sucediendo en la charca sino en la memoria ¿quiénes sois? gritaron desde la charca nosotras fuimos truchas que saltaron a contracorriente cuando la charca rebosaba de agua y abundancia ¡loca! nos llamaron como tantas otras que ahí abajo olvidan y aquí los más profundos manantiales se recuerdan saltad seguís saltando pero recordad ¿para qué? ¿por qué? y no será la lluvia que nos salve sino vosotras mismas aquí nos encontramos en la charca del olvido se hizo un gran silencio la historia la vida y la alegoría siguen escribiéndose ¿cuántas veces nos hacen olvidar nuestra naturaleza? ¿cuántas veces nos hacen olvidar que somos seres llenos de dones infinitos todos los que están por explorar ¿cuántas veces nos hacen olvidar nuestro lenguaje instintivo para adoctrinarnos en un lenguaje mecánico y aprendido? este poema nació precisamente de esa reflexión en este abecedario obsoleto y aprendido las letras parecen unidas pero las palabras están huecas en este folio en blanco aparentemente vacío todo lo que sucede es materia oscura del universo los viejos velos se van cayendo todo es tan probable como lo es la lluvia en el desierto todo es tan efímero y eterno como la vida y la muerte no tengo más respuesta que mi latido tampoco sé cuál es la pregunta quizás sea demasiado pedirle a la palabra que lo haga nunca antes la poesía vivió algo así todo su lenguaje es ahora una herida nueva todo su propósito es hallar la mayúscula que abra paso a la siguiente frase esa que tenga el coraje de dar a luz a un mundo nuevo ese es el mundo que está allá naciendo en nuestros corazones es ese mundo que ya está latiendo dentro nuestro hermanas hermanos gracias gracias deseo que estéis a gustito disfrutando tanto como yo me siento en casa cada vez que me encuentro con vosotras y vosotros es maravilloso cuando las almas resuenan en un mismo latido en una misma energía que me perdone la música si estoy descubriendo que la melodía de mi alma no tiene partitura no tiene sonido no hay letra elegible ni clave de sol que me perdone la sociedad si decidí abandonarla y alejarme de su locura para hacerla mía si me vacié de su lenguaje para encontrar mi aullido salvaje el alma humana es el mayor de los jeroglíficos pero acaso es fácil descifrar sus secretos sin desintegrarse en el silencio mi cuerpo y el mundo forman parte del mismo asombro mi mente es un compedio de millones de voces a veces creo tener el eco de la humanidad en mi cabeza en cada poro de mi piel llevo erizado el mundo en cada cicatriz se hace arte la memoria del dolor en las venas marcadas de mis manos sigue corriendo la sangre de las manos de mi madre y con sus manos hechas mías sigo acariciando la vida más allá de la muerte es curioso esto pero siempre soy eterna y nunca soy la misma sigo latiendo y naciendo a la par que voy muriendo mis células y mis pensamientos van transformándose a cada instante no sé qué sucedió realmente ni qué sucederá después ni cómo me sentiré dentro de unas horas ni siquiera puedo asegurar si seguiré aquí o si estaré en el canto de algún pájaro si habré comenzado un nuevo poema si seré materia etérea y esa es la mayor de las incertidumbres el vértigo de la libertad última de la libertad de la libertad de la libertad Amén. Amén. No pediré disculpas por la lágrima. Nunca más pidamos disculpas por sentir. Que todo se manifieste, que todo sea, que todo viva. Esto es un milagro, estar aquí, estar en este mundo, estar en este plano tierra, estar en esta oportunidad. Que es la vida, en esta oportunidad para expandir lo que hemos venido a ser. Todos y todas somos medicina. Todos y todas. Nunca llegamos a saber hasta qué punto podemos ser medicina para otros. Una palabra amable, un gesto de bondad, un abrazo, una escucha activa, un acompañar, un aquí estoy, un no te juzgo, un te acompaño. No, eso es medicina. Cuando la medicina de nuestro ser no la hallamos, hubo algo que me dijo la luz del bosque. Y que también traigo a este libro, valiente es un corazón que siente. Dijo la luz del bosque, cuando el mundo te duela demasiado y necesites poesía urgente, huele las flores y escucha. Ellas son poesía. Ellas nos recuerdan. Hay en este libro poemas que no se hubieran atrevido a nacer de otra manera. Todo lo que nos sucede, más que preguntarle un por qué, le podemos preguntar un para qué. ¿Para qué me sucede lo que me sucede? ¿Qué puedo hacer florecer del desierto? ¿Qué puedo hacer florecer de la cicatriz? Esa es la valentía. A veces confundo el cansancio con la tristeza y no sé si se trata de dormir o de soñar más. A veces pasa que intento nombrar a las lágrimas, pero ellas se quedan calladas, remotas, en las quietas aguas calladas de las voces que no se pronuncian. A veces pasa que me encuentro a las palabras escondidas entre los silencios, agazapadas en los rincones de mi alma. Me muerden y me arañan, me rompen y me desgarran. Entonces llega la poesía y con ella la cordura me salva, el sentido común de la locura. Y ella llega con su mano extendida para agarrarme fuerte a la vida y destilar la lágrima en medicina. Cada verso se hace beso, cada rima cierra una herida y las palabras se asoman poco a poco. Tímidas y ensoñadas a bailar entre los mundos, a oler las flores y abrir sus alas. La poesía que me tiene 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 alas. Llega la poesía. Llega y nos salva. Para eso sirve la poesía. Para recordarnos nuestra esencia. Cuando nos sintamos bloqueadas, perdidas en la noche, escribamos poesía. No busquemos la métrica, no busquemos la rima. Olvidémonos de todo eso. Saquémonos de dentro todo lo que tenemos, que son mil, mil, mil dones. Eso es lo que llama este libro. Valiente es un corazón que siente a todas esas personas que están pasando por un momento duro en sus vidas. Que están viviendo un momento difícil. Que sea este libro un arrope que les recuerde que abran cada página y digan sí. Y les llene de fuerza. Esa es la mayor de mis inspiraciones. Con un solo alma que se arropa ya tiene sentido todo. Todo. Es un regalo. Vuestro sentir. Nuestro sentir. Es un regalo sentir. Y hermanas, hermanos, llevo ya una hora aquí. No sé cómo estáis. Cómo os encontráis. Si estáis a gustito. Estamos aquí. Al calorcito. Tengo la estufita aquí puesta. En casita. Y se está muy a gustito. Sí. Estáis bien. Ahí os veo. Ahí os veo. Sí, sí, sí. Fenomenal. Fenomenal. Si no os parece muy tarde, que nunca lo veis cuando se está en amor y compañía. Os voy a leer un poemita más que me nace así. Este poema... Quiero leeroslo. No lo he publicado nunca. Es un poema inédito. Es... Hay muchos poemas inéditos aquí que no he publicado en ninguna parte. Que me he atrevido a sacar del cajón y... Y los he dejado ir y... Y al liberarlos algo muy grande se ha liberado dentro y... Eso es algo muy liberador. Que saquemos de dentro... Todo lo que no debe ser dejado en un cajón. Este poema... Fue... Una llave que me abrió una puerta y... Quiero... Quiero compartirlo con vosotros. Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. Me encuentro perdida... En este laberinto mental. No hay nada. No hay nadie. Solo estoy yo. Y frente a mí... Todos mis miedos. Quisiera huir... Pero vendrán conmigo allá donde vaya. Siempre lo hicieron. Nadie... Va a venir a salvarme... De ellos. De mí. Nadie. Salvo yo. ¿Y quién soy yo? En medio de todo esto. ¿Y quién mis miedos? Son míos por determinante posesivo. Pero no me pertenecen. No les pertenezco. Quisiera matarlos. Y no me nace la rabia. No me sale el trueno. Solo una infinita tristeza me rompe por dentro. Y puedo llorar océano sin una sola lágrima. Ojalá pudiera llorarlos. Ojalá pudiera dejar de sentir la pena de tantas ausencias. Clavada en mi pecho. Las agujas del reloj enganchadas a los recuerdos que me enredan en el pelo. Como zarzas sin moras que me hacen odiar los calendarios. Ojalá se fueran lejos. Les digo que se vayan. Pero no lo hacen. Se quedan mirándome como esperando algo. No lo entiendo. ¿Qué quieren de mí? Me dan miedo. Doy un paso atrás con intención de salir corriendo. Y entonces escucho un llanto en su interior. La veo acurrucada. La reconozco. Tiembla de frío. Necesita un manto. Necesita un arrullo. Necesita amor. En el fondo del miedo está mi niña interior. Al fin llegó la lágrima y ya no veo las letras. Amado lector, sé que comprenderás si me ausento en mitad de una estrofa. Alguien necesita un abrazo desde hace mucho tiempo. Y ese alguien soy yo misma. Fue la poesía quien me llevó a ella. A esa niña interior. Que a veces patalea. Se disfraza de miedo. De rabia. Pero en realidad lo que necesita es ser escuchada. Muchas veces no le hacemos caso a nuestra niña interior. La tenemos un poquito aparcada. Y necesita ser. De hecho, tengo otro poemita a esa niña. Mi niña poeta. Que me susurras desde dentro. Duerme tranquila. Que tus pies bailan. Que tu voz me canta. Que tu esencia. A pesar de todo. Y sin pesar de nada. Sigue. Aún. Intacta. La niña interior no tiene edad. Y está ahí, dentro. Deseando ser amada. Deseando manifestarse. Deseando cantar. Deseando bailar. Deseando correr descalza. Dejémosla. 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 Salir. Ella es muy sabia. Y nos enseña. A enamorarnos. Primero. De nosotras mismas. Y luego. Como dice un texto por ahí que leí de quien quieras. Este texto que os leo ya para cerrar viene dedicado a todas nosotras y a ese, enamorarse, llenarse de amor, enamorarse. Comenzando desde dentro y expandiéndolo hacia afuera. Apagué el móvil y el ordenador. Me puse preciosa para mí. Me perfumé con la mejor esencia de flores. Me puse mi vestido preferido. Me di la mano y me saqué a bailar mi música preferida. Luego me llevé a cenar una comida deliciosa. Me invité al helado más rico y me llevé de la mano a ver la puesta de sol. Allí, bajo la bóveda celeste, me recité el más excelso y bello poema de amor. Me canté con toda la dulzura del mundo y me abracé con ternura bajo la luz de la luna. Y mirando al cielo, de repente, vi una estrellita muy brillante que me guiñaba el ojo y me decía, titilando bajito, bien, hija, estás aprendiendo. Gracias, mamá. Samantha, hermano del alma, ahí te veo, ahí te veo, Pablo Morales, ahí os veo, Erri Hernández, Ara Luando, qué maravilla, qué maravilla, estamos aquí, esta familia planetaria, mila, mila hermosa, ahí está, Milagros, una de las ilustradoras maravillosas. Bueno, aquí vais a ver unos dibujos preciosos, no os lo quiero, no os lo quiero mostrar, prefiero que vosotros seáis los que lo veáis. ¡Ay, Rada María, hermana, ahí estás desde la India, desde India escuchando, hermosa, y seguro que estáis de madrugada, gracias, gracias, gracias! ¡Geruso! ¡Corazón! ¡Jolín, qué ilusiones! Mi amigo de la infancia del colegio, ahí estamos todos, ¡Mari Vega! Bueno, ahora vaca, hermosa, te he enviado el libro esta semana. Hermanas, hermanos, lo puedo enviar a cualquier parte del mundo, firmado y dedicado, y además he conseguido que correos nos cobre poquitos gastos de envío, así que al ser modo libro, pues nos sale más baratito, así que si queréis que os lo envíe a cualquier parte del mundo, os lo puedo enviar, igualmente firmado y dedicado por correo postal, puedo enviarlo a cualquier lugar. De todas formas, también lo tenéis por Amazon, por Amazon os pondré el link arriba, para que lo podáis, junto con los otros tres librijos, que los tengo ahí, están ahí mis otros tres librijos, tan hermosos. Bueno, cada uno tiene una historia, a ver si un día, quiero hacer un día algo con los cuatro, algún, y hacer, sí, 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 ya están naciendo un montón de ideas, ya están naciendo un montón de ideas, de momento voy a hacer presentaciones por toda España, con este libro, y puede que también por todo el mundo, puede que este verano pueda estar en México, no os lo digo seguro, pero me encantaría poder pisar tierra maya maravillosa, la que amo, la que amo y adoro, y espero pisar tierras maravillosas también de otras partes del mundo, os iré diciendo, os iré contando todas las novedades y todas, todas las cosas, y que vuele, que vuele a los corazones del mundo, que sea un arrope para todas y para todos, gracias, gracias por estar aquí y ahora, gracias valientes, que es lo que sois, somos, somos, somos una, somos uno, y que nos lleve la poesía a la memoria de nuestras raíces, que nos lleve a recordar quién somos, que nos lleve a recordar todos los dones que tenemos en nuestro interior, gracias, gracias, seguimos, seguimos conectadas y conectados, y hermanas y hermanos, gracias por este ratito, ya voy a terminar este directito, porque hemos estado mucho ratito ya, y sé que tenéis vuestras cosas, y os agradezco muchísimo que hayáis dedicado este espacio, y este aquí y ahora, a estar alrededor de este fueguito, en esta cocinita mágica, en mi hogar, que es el hogar de toda mi familia planetaria, de todas nosotras y nosotros, me siento como si estuviéramos todas y todos aquí en círculo, y ojalá, ojalá estemos pronto, también de forma presencial, seguiremos, seguiremos abriendo los sueños, y os voy a dejar mi correo electrónico arriba, en este post, para que me escribáis, y también el link de Amazon, y os mando un abrazo enorme, 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 y os deseo un maravilloso domingo, muchas gracias a todas, a todos, gracias, gracias por estar aquí, y ahora, gracias hermanas y hermanos, gracias, 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 gracias por las estrellas,